Nosotros seguimos donde vive Ramiro y el salón comunal. Ah, qué bonito por acá. Ya pasamos donde la mamá de Ramiro. Ella vive mucho más adelante de donde su mamá. Pasamos a verla. Esta es la arena que se quemó, mira. Ya la hicieron yo. Está bonita esta calle. Sí. Está bien pobladito. Ya te voy a pasar donde comprar tortillas, Ramiro. Ay, ya hasta llegar. No, 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 no. No, Ramiro, viví lejos. Por eso es que ya viniste noche a Caldilla. Sí, viví de lejos. Lo que pasa es que no aguanto a pedalear duro. Una fuerte pedazo es que viví. Ahí vas a conocer a los de Vivepunay también. Ahorita. Yo voy a comprar agua. Dios me olvidó echar la cuenta en el agua. O sea que hasta aquí son las tiendas que quedan de donde su mamá, Ramiro. Sí. Allá abajo también hay en la salida. Que le cruzamos al cantito. Hasta lejos, Ramiro. De su mamá, no hay tiendas de verpas. No están tortillando. Allá en la vuelta sí, Pumaña. Allá en la vuelta sí, Pumaña. Allá en la vuelta sí, Pumaña. Allá en la vuelta se tortillan. Puede ser que sí están tortillando. Aquí. Aquí está una tortillería. Bien están torteando. Para llevar sus tortillas de una vez, Ramiro. Porque si no le queda... Un mil cacales. Un cacales. Un cacales. Un cacales. Ahí va, Ramiro. Y esta es la tortillería más cerca, Ramiro. Ahí está la otra en la esquina y la otra que está aquí. Entonces me voy recto. Recto. Junto a la calle. Para adentro. Para adentro, sí. Recto donde viene el cachito, creo yo. Sí. Ay, bien angustito el camino. No, pero entramos. Aquí no están torteando. No. No. Cuidado como el cachito estaba ahí. Se está volviendo. Aquí ve allá la carcela de los abuelos. Ah. Ahí está. Aquí llegan. Un kilómetro de pie desde el árbol. Aquí llega todo esto. Sí. Hasta aquí llega la carcela de los abuelos y la de los ahorros también hasta aquí. La carcela de... de Bistotón. Ok. No. No, no. 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 Me gusta para vivir, porque yo sé que uno está tranquilo, no está oyendo a chisme en mi, pero yo no estoy en la playa. Nada, le voy a hacer nada. Allí tienes razón. Sí. Lo único para mí es que no puedo salir a tocar mis tortillas, igual tengo, y ya lo tengo, porque hay que aguantar. Me gusta vivir aquí, en la parcela. Hay mil para durar. Al cinto caminar y no se sienta para abajo ni también. Es bien angostito ese camino por acá. Mirá con ese abuelito. Es un abuelito. Ahí me voy para abajo, donde están las muchachas estas. Sí. Oh, sigue la calle para allá. Mira, queda palazón, vivo yo. Mira, la chisme es una profundición la miel. En medio es una miel para vivir. A la orilla. Aquí hay la otra parcela, mira. A ver si le gusta a Juli por aquí. Aquí hay la otra parcela para allá, mira. No, es que como le dirá yo, hay gente que le gusta el campo. Oh, qué bonito. Es que, miren el campo, animales. Puede criar uno de gallinas, coches, todo eso. Que ayuda a sembrar, sembrar hierbitos. Es bonito, bonito porque está libre uno de todo. Sí, ahí es donde vive mi nuera. ¿Aquí es donde está la cocua? Ah, aquí ves. Ahí, atrás de esa casa. Ah, ahí, 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 ahí. Ahí vive. ¿Dónde vivís? Abajito. ¿Pas allá, vio usted? Sí, en la otra de allá. Ah, el palito de coco. Aquí es mi hermana. ¿Dónde vive más abajo? En esa está, acá adelante. Ahí están los palos. Ah, aquí vive su hermana también, sí. Vive cerca de su familia, pero... Pero no, por mí no miran nada. Sí, está cerca. Andá, da la vuelta más abajo. Porque yo cerqué ahí porque los carros ajenos se me metían. En Llamero me botaban ahí mi galerita donde cocina. Ah, sí tiene acercado ahí, Ramírez. Por eso pude postes. Sí, está bonito aquí, pero... Ahí están. Ay, aquí es fresco. Sí, no le digo porque... Aquí es bien, calidad. Llegamos donde fumar. Un helito miserable. Llegamos a... Si tengo cómo adelantar, me lleva y para gasolina. Aquí hay aguacate, limón. De todo tiene aquí el amirito. Elote. Aquí hay aguacate. Mirá, aquí está uno de veras. No hay. Piedra no hay. Te dejaron. No hay parón. ¡Más rato! Sí, parón. ¡Más rato! ¡Más rato! ¡Más rato! Ahí se fue Corren duro, ¿verdad? Ya no la pude grabar yo bien Cerca del aguacate Estaba, mire Es que se comen los aguacates Ah, sí Mira, ahí está uno comido Quizás ese se estaba comiendo La iguana Que iguana Que iguana Que bonita la milfa, mire Mira que la milfa Tiene elote Así es, bueno pues aquí Es donde vive Ramiro Ya llegamos La verdad está muy bonito En esta Esta parcela donde él vive Hay una matita de Chiltepe Aquí se respira aire puro Está bien Bien bonito Está bien bonito Aquí pongo mi hamaca Para descansar Aquí Es bien grande el patio aquí Que le toca que barrer A Ramiro Hasta allá barría, mire Hasta allá abajo Pero hoy ya no miro Y ya se me montó Y atrás a mí Dice que le gusta Mantener bien barridito Dice Y aquí es donde Junta su jueguito Miren su cocinita Donde cocina Allá abajo Tiene unos bloques Pero aquí están las llantas de carro Si ya hablo el carro Te hace falta No son de él Dice Las tienen para poner el motor Los arrendantes De lo mismo Ay yo empecé Que ya hablo el carro Te hacía falta Aquí vení Esta casa Aquí se quebró La vida esta El año pasado Mira Contando con trapézos Que también se quebró Ya se cumbieron Híjole Desde que me pasé Dice que ya salir El invierno Le van a arreglar la casa ¿Dónde jodido? Ya tres años Ya Y aquí tiene Aquí se le Bien húmedo Tiene aquí Y cuando llueve Esto blanquea de agua Y esta es tu amaca Ramerito Si Ahí me quedo Mientras que Cuidado No le vaya a reventar Usted no va a aguantar Bien Miren los lazos que tiene Bien Los lazos se vuelven Aquí te quedas En la marca Ramerito Ahí te pasas A tu camita Si pues ya Cuando me vence el sueño Entonces me paso a la cama Aquí tire el volatón Porque unos son Posteros No te vayas a morir Tirando veneno Adentro vos mismo Se siente el zumo ¿Va? No Y el zompopero Se fue Tirando Ah Tiró porque muchos zompopos No los zompopos Es que está muy húmedo Ahí Brota Al abrir un hoyo Son zompoperos Que salen Hasta un volcán Tienen ahí De tierra Si De los animaleros Ay Ramerito Por Dios Yo ven acá a la tierra Porque como todos Los benditos Mis herramientas Para Para Hagar mi comida Y aquí Tienen sus Candilitos Ve Ahí están mis Candiles Si Ah de veras Ahí tienen sus Candilitos Miren para Para alumbrarse Los cabateros Me regalaron madera Para que le hiciera Leña Porque estaban podridos De abajo Los costes De las galeras Y me dieron Y me dieron el nailón Corté todo lo que no tenía Y Tiene su camita Solo tiene su Catrecito Y su Colchón Nada más Aquí te quedas Hasta que te da sueño Ramiro Si Aquí tengo mi ventilador De mano Hola 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 Está bien fresquito Está feliz aquí Fíjate como está húmedo Aquí abajo Siente bien fresquito Ajá Cuando entramos Se sentía el vapor Porque como desde ayer Tenías encerrado Aquí Ramiro Tenía encerrado Ajá Pues si abuelito Aquí tienes que traerse Una chica Hombre Vaya Ravirito Que solito Está aquí Va a traerse una morada Van a vivir Aquí en el campo Mi amor Decirle a Julia Ya en el campo Vamos a estar Viendo las Ibu Ayer aquí Las dejé Ay Viendo las Iguanas Ya le arruinaron Esas ya no están buenas Venga a ver No Mira Ramiro Ya no sirve Ya están Tienen lana Mire Esas ya no sirven Miren como las echan En el aire Usted es lo que arruina La tortilla La tortilla se arruina Aquí tengo aguacate Mire Ni un día Le dilatan Están bien maduros Mire Muy lejos Donde se vino Ramiro Tiene razón Tres horas Imagínate Esto allá En bicicleta Si Gente y largo Yo voy al carro Si está lejos La verdad Está lejos Ahí junta Su Hace su Comidita Ve Pobrecito Ramiro Pero Cuando yo no quiera estar aquí Si te queres ir para casa Te baja Mira Vaya Que se Yo estoy Imagínate Te ganas un dolor A medianoche Dios me guarde Ay si A veces Me agarra Problemas en el corazón Sí Mire Voy a usar una bolsa Porque están bien Maduro Los aguacates Me hay de los buenos Ah si Son buenos Los aguacates Que el recogido ahí Que lujo de aguacates No te gusten Aburrido Yo estoy aburrido De comer aguacates Si como aquí tiene Se aburre En el palo Y como no tengo Comerse de los aguacates Ya la cebolla Se me terminó Tomatillos también No puedo Aquí hay más limontitos Ve Para que lleven Gracias Ramírez No tiene cebollita Ni tomate Entonces Yo allá tampoco No tenía Bueno amigos Como pueden ver Pues aquí es donde vive Esta es La casa De nuestro querido amigo Ramirito Aquí está Aquí está posando Correcto Aquí está posando Aquí no es de él Pero aquí vive Mientras él viva Es de él Porque aquí está Lo bueno que no paga nada No paga nada Dice Pero no tiene luz En medio de la nada Ustedes Aquí está en medio De como de Como les dijera De un bosquecito Algo por decirlo así Rodeado de milpas Y cuentos así De iguanas Porque ahí sale Una guanota corriendo Y así pues Soleando Él vive así Solito Yo le digo Que el solito También es peligroso Porque ponganle aquí Le agarra un dolor Al solito ¿Quién lo saca? Pero bien Ahí pues Y de aquí Te queda lejos De tu mamá Este Ramirito Sí ¿De la punta abajo? Aquí te vas Aquí para abajo Ahí en el calicón Para abajo O sea que Puede salir Por aquí También por este lado Ramirito Solo hay bicicleta Ajá Puede salir Por este lado También Van de la mamá Ajá En moto Sí Vamos a ver aquí La verdad Él vive En una parcela Está muy bonita La parcela Que todo Se 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 siente Que hay Como le dijeran Nos paz O sea Nada de bubia Lejos De todo Ya Un caballito Ya Un caballito Eh Hay Este Parcelas No hay casas Solo la familia Que vive cerca Pero Sí Está bonito Está bonito Como para criar Eh Gallinas Coches Qué bonito Bonito Es vivir así Como una finquita Porque Uno respira aire natural Aire puro Pero sí Lo único Que Que queda lejos El pueblo La tienda Miren Aquí andan Unas gallinotas Qué lujo Miren Yo sé Es que les digo Verdad Aquí andan A lo libre Las gallinas Miren Saber De quién Me imagino Yo que Ser de la Familia De Ramirito Así Así viviendo Uno Cría A sus gallinas Y solo Comiendo Gallinas Criollas A la Qué rico La mejor Comida La gallina Criolla Miren Qué gran Gallón Anda Se mira Por el monte Ellos salen A comer Cositas La verdad Que Me gusta A mí me gustaría Ya cuando Ya se Má Viejita Viejita Vivir así Qué bonito Vivir así Y Y este Miren Aquí hay un palito De limón Y este palito De limón Este Y miren El limón Tan caro Está allá En el mercado Y miren Aquí hay una Siembra De palito De limón Un palito De limón Tiene limón Miren El limón Qué bonito Y está Bien Bajito Está Bien Bajito Bien Bajito De limón Bajito 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 Miren Miren Qué bonito Tiene el limón Miren Miren Qué bonito Solo De agarrar Miren Fresquito Solo De cortar Limón Y ya Y hacer Y hacer Una limonada Con hielo Ay Qué rico Miren Bien Bajito Bien Bien Bajito Está bien Bonito La verdad Qué bonito Vivir así Lo único Que para Cuando uno Una enfermedad Así Que se ponga Agarrar Ya costaría Más Tiene bastante Tiene palito De limón Ahí Ramirito Sí Ahí Hay unos limones Ah Limones Sí Allá Está un palito Vea Que él Tiene limones Este también Ve Lo bonito Que se da Limón Aquí Y allá Está caro Limón Viera Que está caro Qué Qué trae En su bolsita Mi ropa Ah Sí Pues La ropa Bajar La lengua Chepe Ah Y acá Sí Ahí trae Su 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 ropita Venga A sacarle La ropa Ahí A Camirito Hay un palo De coco Está allá A ver Bonito Vivir así Porque ahí Se puede Se cosecha A balas Sí Se cosechan Las frutas Palo de coco Miren Palo de coco Qué bonito Se mira Al cielo Qué Mire cómo Se mira El cielo Bien bonito Chulo Ahí está Otro Palo de coco Pero eso Ya es de otro Dueño Va Ajá Son de la otra Parcela Este que está Aquí Sí Es de aquí Ya Estos Sí Son de aquí Ahí está El palito De coco Miren Ahí pues Dejen sus comentarios Compartan Quien pueda Compartir La verdad Ahí opinen Aquí donde vive El abuelo Ramiro El abuelo Ramiro Pues él Ya es amigo De años Vaya Lo conocemos Nosotros Y la verdad No conocíamos El tiempo Que se desapareció Allá Es porque Él se había venido Para acá Y ya no Ya no sabíamos De él Hasta que apareció Si ese día Que apareció Yo me quedé Al mirada Miren Lujo Hay un palo Mango También No hay mucha Siembra Pero sí Ay El aire Que rico Palo De aguacate Hay Aquí está Aquí está El otro Palo De aguacate Ahí está El otro Palo De aguacate Hay aquí Ahí está Un aguacate Tirado Miren No Aquí está Otro Aguacate Yo creo que Este aguacate Fue el que nos llevó El va Mira Allá Ese palito Mira Está Mira Aquí Pachito Tiene A ver Si será Buen Aguacate Ese palo De mango Sabe De qué Será Ven Qué gran Palo De mango Bien Ahí está Ahorita Voy a ir A ver Bueno Amigos Pues allí Pueden ver A la celia En la finca Cortando Limones Cortando Limones Mire Solo De cortar Mire Qué bonito Si Ay Aquí se siente Bien Bien bonito Una paz Una tranquilidad El aire Bien bonito No va A ser viejita Si será Vida Porque uno Ya viejita No quiere Voy a ir Nada No que usted Te vaya Por eso Ramirito Tiene razón Si Que le gusta Aquí El problema Que no es De él Ajá Muy bonito Mira todo No es de él Y este Le queda Muy lejos La tienda Si Limón 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 Es medicinal Ahí está José Cortando Corten Dice Ramirito Como aquí Se desperdicia Se cae Tiene Tiene bastante Limones Pero hasta Arriba Bueno Cuesta Es la más Final del Video Esperamos que hagan Sus comentarios Que compartan Que dejen Su like Bueno amigos Muchas bendiciones Que Dios me los bendiga Donde quiera Que se encuentran Hasta la próxima Así es Hasta la próxima Nos despedimos Con